Ah, necesito vacaciones, mi amor, no puedo más, necesito, esta es la altura del año, necesito playa, estará en el mar. ¿Quieres que te haga el sonido de la playa? Sí, claro. ¡Hay agua mineral, spray coca! ¡Hay coca bebida fresca y coca! ¡Hay spray coca más fresca y coca! ¡Hay coca coca más fresca y coca! ¡Hay coca coca! ¡A los pastelitos, pastelitos, de medrillo y de patata, eh! ¡Hay bola de fray, relleno, hay churro! ¡Hay churro, relleno, hay churro! ¡Hay los perulinos! ¡Hay churro, hay churro, hay churro! ¡Hay churro, bola de fray, hay churro, coca coca! ¿Mejor?